el esfuerzo mental y físico que estoy haciendo, bueno físico no tanto, pero el esfuerzo que estoy haciendo por estar grabando este vídeo en esta pieza con este calor es impresionante, pero no puedo grabar este vídeo en otro lugar, tiene que ser sí o sí acá, porque voy a grabar ordenando mi armario Tengo que ordenar mi armario porque hace mucho que no lo ordeno y tengo que ver qué ropa me quedo, qué ropa no, no sé Yo me conozco y probablemente la mayoría de cosas me la hacía quedando, pero bueno, vamos a ver qué pasa Lo que más hay que ordenar de acá es esta parte, hay que comer más que nada esa parte, el pájaro por favor Si vas a gritar, grita bajito por lo menos Bueno, todo esto de acá es el uniforme del colegio que en este momento no nos interesa porque estamos en vacaciones Y acá tenemos las dos pilas de remeras Yo te juro que no sabía que tenía tantas remeras, o sea, es como que podés nadar acá, acá vos nadás y hay, y hay, y siga viendo, es como, es impresionante Empecemos por algún lugar Remera musculosa, esta me la pido Esto Esto de esa trozo de acá es remera de pijama Ese es mi problema, que no tiro la ropa, porque, bueno, no la tiro, o no la dono Las remeras que ya están en las últimas, agarro y las uso de pijama ¿Entendés? Musculosa, me la quedo Otra cosa, yo ordeno de una manera extraña las remeras, ya que las ordeno de manera extremadamente chica Pero, pero bueno, a mí me sirve Esta me la quedo No tiraba nada Remera con etiqueta Todavía no la usé, pero yo sé que la voy a usar Yo creo que la voy a usar Esta remera es enorme Obviamente me la quedo Esta remera tampoco no la usé nunca, pero sé que la voy a usar en algún momento, así que esta sí me la quedo La remera de María Becerra Aníbal Dor Esta obviamente me la voy a quedar ¿Qué te pasa? ¿Cómo la voy a tirar? Esta remera tengo un serio problema Es rara Yo pongo esta remera y es como que me queda toda esta parte de acá arriba ajustada Y esta parte de acá, no Es como que se abre la remera Uno nunca sabe si ponérsela, si bajarla de pijama, si donarla Uno nunca sabe qué hacer Normalmente a mí no me suele importar y me la pongo igual, así que me la voy a quedar Estaba abanicando las piernas Yo termino este video y no sé, me voy a bañar O me tiro a la pileta Acá empieza el conflicto Yo tengo esta remera, que no la uso hace mucho Entonces acá yo es cuando me pregunto ¿La dono? ¿La tiro? ¿O me la dequeo de pijama? Acá entramos en conflicto La primera remera que dejo acá Es un logro Tratemos de que no la saque Esta remera me pasa exactamente lo mismo que la otra Te juro que todavía no encontré la ocasión para usar esta remera, pero estoy muy segura que en algún momento la voy a encontrar Así que me la voy a quedar Con esta remera grabé mi primer video Dato Esta remera era de manga larga, la corté porque pensando que si era de manga corta la iba a usar y al final no la usé nunca Así que esta sí totalmente Vaya Ay no la quiero tirar Pero bueno no sé, la voy a dejar en veremos Tendría que hacer un video de remodelando ropa Tendría que hacer un video de remodelando ropa Porque hay mucha ropa que tal vez no la uso, pero si lavo algo tal vez la puedo usar Asi. Dejaус ¿Me explicas por qué tenía esto guardado? ¿Qué le pasó? No, estas son remeras que no uso pero yo que en algún momento voy a usar Estas son remeras normales Estas son remeras musculosas o cortitas como esta que tengo Y estas son las remeras que uso de pijama Y estas son las remeras que las voy a dar o no sé, después veo Vamos con lo otro que es más fácil Esta sección es jogging barra pantalones barra shorts barra shorts de pijama barra ropa interior Esto lo re uso Esto es un jogging que no lo uso nunca porque hace un re calor Pero cuando vuelva a hacer frío lo voy a usar Ponele que lo uso, si lo uso, lo uso Me lo guardo Esto es un jogging que me re gusta pero no lo puedo usar todavía Este es un short negro que no uso nunca Pero me gustaría guardármelo para algún video de remodelando ropa o vuelvo así Así que por eso, solo por eso me lo voy a quedar Esto ya me voy a reencontrar chico, esto Listo Todo lo que es zapatillas, zapatos, esas cosas Estoy casi segura que no tengo nada como para dar o algo así Así que ni me voy a gastar en verlo porque no tengo nada para dar Estoy casi segura que no tengo ningún buzo para dar Lo único que tengo es este suéter Tengo este rosa cluber Que no creo que lo use, la verdad no me gusta El mismo suéter, rosa pero en azul ¿Me podés enflegar por qué guardo el cinturón de violeta? Este, no sé qué hago con esto Bueno, está bien, este lo voy a tirar Este Esta campera no me va más, me va re chica esta campera violeta La podría dar He finalizado toda esta ropa, es la que voy a dar O no sé, después veré Lo principal que quería limpiar eran las remeras porque tenía una banda que no usaba Soy consciente que dejé muchas que sé que no voy a usar Pero les dije, vale, soy consciente de eso Este ha sido el ordenando mi armario Y me estoy muriendo de calor Así que nada, adiós Bueno, pasaron cosas Yo dije en el video que tenía tanto calor que era capaz de llenarme a la pileta que nunca meto Y efectivamente me tiré porque mirá como estoy, o sea Ni me gasté en sacarme, ponerme la malla ni siquiera En sacarme la ropa, o sea, me tiré así de una ¿Cómo terminé mi video así? No lo sé Bueno Adiós ¡Suscríbete al canal!